Bien, ahora sí, miren mis niños, miren, ahora vamos, estamos con nuestra mesita especial para sumar y tenemos el signo que te presenté hace un momento, que es MÁS, y el signo igual, para saber cuánto tengo ahora. Pues vamos a comenzar con una fruta, ¿está bien? Una fruta que nos están pidiendo que consumamos mucho por que nos protege, la mandarina. Muy bien, tengo una mandarina, mira, ¿cuántas tengo? Una, una mandarina. Y, por ejemplo, en mi caso, a ver, mi hijito me invitó una mandarina más. Yo tenía una mandarina y mi hijito me dio una más. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? ¿Cómo hago mis con eso? ¿Cómo sumo? Fácil, cuento todo lo que tengo. ¿Cuánto tengo? Uno, dos. Entonces, igual, ¿cuántas mandarinas tengo? Uno, dos. ¿Por qué? Yo tenía una y mi hijito me regaló una, invitó unita más. Entonces, si yo cuento ambas, uno, dos, ¿es igual a cuánto? A dos mandarinas. Muy bien, ahora vamos a cambiar el ejemplo y vamos a poner algo que tienes en casita. Vamos a poner, por ejemplo, las cucharitas. Vamos a poner otra cantidad, ¿ya? Una, yo tú tienes ya tres, cinco añitos, así que vamos a ponerle un poco más compleja. Ahora, bien. Mira, en mi cocina tenía tres cucharitas. ¿Cuántas tengo? Uno, dos, tres. Pero me faltaba porque tengo invitados y... pero eso es solamente una suposición, ¿ah? Porque sabes que no podemos salir de acá. Entonces, me faltaba una cucharita y fui a prestarme una cuchara. Entonces, ¡pum! Me prestaron una cuchara más. Ahora, ¿cuántas cucharitas tengo? Hay que contar todo. Tres más uno. ¿Cuánto será? Cuentas. Uno, dos, tres, cuatro. Y coloco la cantidad igual. ¿Puedo poner cucharas? No, porque son cucharitas. ¿Puedo poner tenedores? No, porque no son cucharitas. Tengo que poner lo mismo, que son cucharitas. ¿Cuánto me sale? Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Mira tú, ya tenemos la respuesta. Tres cucharitas más cuatro cucharitas. ¿Cuánto me sale? Cuatro cucharitas. Muy bien. Retiro mi ejemplo de las cucharitas. Y ahora te voy a poner gemas. Yo tengo gemas en mi casita de mi adorno de la sala. No importa, las he sacado porque todavía no tenemos los materiales aquí en casa. Muy bien. Ahora, vamos a continuar y vamos a trabajar. Bien. Entonces, a ver, vamos a continuar. Ya está. Y vamos a sumar. A ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ay, mi asistente ha salido a ayudarme todavía, mi amor. Ya, después me das. Muy bien. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo seis. Gracias, mi amor. Tengo seis gemas. Perdón, tengo ocho gemas. Mira bien, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho gemas. Y si mis ocho gemas... Mira, mi hijito me está prestando dos. Mami prestadito. Dice dos gemitas. Gracias, mi amor. Vamos a contar todo ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya tengo diez gemas. Entonces, en total, ¿cuántas tengo? Tengo diez. Tengo que poner diez gemitas. Ay, yo trabajo con mi asistente, chicos. Disculpen. Y a ver, tenemos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es lo que me piden. No. Siete, ocho, nueve, diez. Tres. Entonces, ocho gemas más dos gemas que me dio mi asistente, que es mi hijito. Tenemos, ¿cuántas? Diez gemas. Muy bien. Estamos sumando. Entonces, en casita ahora, por favor, tú también te vas a poner a sumar. Mira qué fácil es la suma. Nos vemos otro día. Cuídate. Besos. Ya.